Muy bien, invitados especiales, vamos a iniciar con las damas que van a tratar estos temas con nosotros. Aquí está, Sabrina, Silvana y Dulcita, La Fofarria, de Locas y Atrapadas, este jueves, desde este jueves en todos los cines del país. Bienvenidas. Gracias. De este lado tengo caballeros. Hay uno que participa en la película y otros que no participan en la película, pero como yo, seremos de los primeros espectadores de la película. Vamos a presentar el que está en la película. ¡Javier Gruyón con nosotros! Y ahora, él no está en esta película, pero ya es una estrella del cine. Ya comienzo a verlo en algunos trailers de películas y ya su consagración como actor viene ahora. ¡Con nosotros, el maestro Aria! Óyeme bien, para no sacarte de aquí. Oye, oye, óyeme. Hay día difícil, ¿eh? Oye bien, nadie te quiere aquí. Oye bien, tú te vas a graduar en tolerancia y en prudencia hoy. Cualquier cosa que veamos de compuesta, te quitamos el micrófono, te despelucamos y va a dar, y tú vas a ir a dar, justo con los piratas que estamos buscando ahora. Ok, ya tú sabes, aquí tengo a Sabrina que es muy dulce y cualquier cosita, sí, sí, sí. Sabrina que es bien dulce, cualquier cosita, yo digo, chúvale y ya. ¡La diva con nosotros! Roberto, por favor, toma, toma esto. Esa es mi licencia de conducir porque la producción me dijo que tengo que manejarme bien en esta sección. Ok, esa es su licencia. Es decir, yo sé conducirme y yo me voy a manejar, me voy a manejar como a mí me dé la gana. Y que tú me vas a quitar el micrófono, gran vaina, tú siempre me lo quitas. Ok. A Sabrina que me entre a trompar. Ok. Que va a ir el diablo, ¿eh? Ok, ok. Que me entre a trompar, Sabrina, ahora mismo. Ok. Dije que me maneje. ¡Mire, Fred! Ya, estoy hablando con el boli que me dijo así, se fue cualquier oso. Ok, ya, ok. Tuve que salir de abajo del... Ok, ok, ok. Esta licencia, no hago nada con esto. Ok. Eh, voy con Dulcita de primero. Ay, ¿por qué yo? No sé, cosa de la vida. ¿Qué cosas te atrapan de un hombre? ¿Qué cosas me atrapan de un hombre? Claro. Piensa bien. ¿Qué cosas te atrapan de un hombre? Como tú lo ves y dices, bueno, eso me atrapó su forma, qué forma, qué aspectos, qué cosas te atrapan de un hombre. Mmm, ok. Lo primero yo creo que yo miro es la altura del hombre. La altura del hombre. Ok, eso es importante. La altura del hombre. Sí. Sí. Maestro Aria, Javier, se jodieron, ¿eh? No, yo creo que yo creo que... Maestro Aria. No, no, ya, ok. Que con un zapato prestado anda el maestro Aria, oye, yo no entiendo. No, 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 los zapatos son de él. No son de él porque soy once y él mide nueve y medio, yo lo sé. Yo he estado íntimamente con... Eso es lo primero. Lo primero, la altura. Lo segundo, que sea una persona interesante con quien yo pueda hablar porque no solamente es lo físico. Ok, pero antes de tú hablar, lo físico tiene que llamarte la atención para tú sentarte aunque sea un minuto a hablar con él. Sí, porque... Pero ok, pero... Tenemos ojos... Ok, ojos, ¿qué más? Para mirar. Sí. Entonces cuando tú miras, aparte de la altura, ¿qué tú miras? A ver, yo nunca me había sentado a pensar esto. Lo que pasa es que yo no tengo un tipo así como... Como algo que yo pueda decir, me gusta así, 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 porque realmente eso no es lo más importante para mí. No es lo más importante para ti. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Ok. La verdad, la verdad. Voy contigo. ¿En serio? ¿Qué cosas te atrapan de un hombre? A mí... Yo tampoco tengo un tipo. Triste. Pero me encanta la sonrisa. Tú sí goza, ¿eh? Tú sí... ¿Por qué tú gozas tanto, eh? Tú sí gozas. Sabrina, ¿en qué estoy hablando de un sonrisa? Ok. No, a mí me cautiva la sonrisa, un hombre que se ríe mucho más. Un hombre con sentido del humor. Ok. Si se ríe mucho es que... Te vamos a presentar a Jochi Santos, que él se ríe mucho. Él usa bombita, pero tú tienes que... No ha sido, ha sido, ha sido, ha sido. No, no, sí, no, no, pero sí, no, pero sí, no, pero sí, no, pero mi rey, no, pero lo segundo no iba. Ella habló de una sonrisa, ya... Sí, es difícil, yo mismo. Sabrina, ya, Sabrina, ¿qué te atrapa de un hombre? A mí, eh, así de... Rápidamente, una linda sonrisa. Una linda sonrisa. Y después me amarra y me enamora el tener una conversación interesante. A mí me encanta hablar. ¿Te gusta mucho hablar? Me encanta hablar. Y reírte por lo que veo. Y me fascina reírme. Y si me... Y si me hizo reír, y si me hizo reír... Déjalo que sea feliz, porque imagínate qué vamos a hacer. Si me hizo reír, ya soy de él. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, 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 dale un chiste boli. El boli es mi amigo, pero no es cualquier chiste, tampoco estúpido. Cualquier chiste estúpido que yo me voy a reír. Es que tenga sentido del humor y me haga reír. Jamás. No, yo estoy muy tranquila. Yo estoy muy seno últimamente. Ella es súper sensible, realmente. Yo te lo creo. Y calladita. Créemelo. Me alegro mucho. No, eso es para niñas. Ok, ok. Maestro Aria, ¿qué le atrapa a usted de una mujer? A mí me atrapa... Señores. Hay muchas formas de cómo atrapar a una mujer. Me lo pega, me lo pega. Primero, su dulzura a mí me fascina. Pero también lo que más me fascina de una mujer... Su vehículo. Ese es algo que tiene por dentro que me atrae. Hay muchísimas otras cosas, pero su dulzura y lo que tiene interno es lo que a mí me atrae. Muy bien, habla el maestro de la conferia. ¡Qué bonito! A él, a él, a él, a él. Es un sueño sexual que es algo que tiene por dentro. No, no está bien, a él. Sí, 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 entiendo. Javier, ¿qué te atrapa de una mujer? Lo primero que me atrapa. Sí. O sea, por ejemplo... No, así no, así no, así no, así no. No, no lo haga. No, no lo haga. Ya, ok. ¿Qué te atrapó, decalá? Digo, ¿qué te atrapa de una mujer? Perdón que me turbé. A él lo atrapó de... Decalá fue otra cosa. ¿Qué me atrapó de una mujer? Yo creo que esa mirada intensa. La mirada. La mirada. La mirada penetrante. La mirada penetrante. Eso, eso le llama la atención. Diva, ¿qué le llama la atención a usted de una pareja? No, de un hombre. De un hombre. A mí, definitivamente, que tenga cuarto. Yo no voy a estar con esta mujer de que la sonrisa, que la vaya, son unas habladoras. No, así no, así no. Son invitadas. Son invitadas, pero... Dame invitada en el marco de una promoción de una película. Trátamela bien. Que venga, ¿cómo que Valsovia? Que venga a enamorar a ella con la sonrisa. Valsovia todo de guabinado, de baratao. Que no tiene un chele. No. Lo cuarto. Que haga bien. Chucuchá, 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 chucuchá. Por ejemplo, mira, tener amores con Andy Ventura, como está la materialista que está rompiendo con él. Es una experiencia religiosa. Materialista, proteste, que ese hombre es de barata, la mujer. Ok, ok, ok. ¿Qué locuras has hecho o harías en el amor que puedas compartirla con nosotros? Como locura, algo que tú quisieras hacer, o algo que has hecho, algo. Una locura. A ver, ni Quiñones ya no se vaya, porque este fuego que están cogiendo esta muchacha ya no lo cogió. Y yo le voy a hacer un par de preguntas de estas después. Pero yo quiero que tú seas más específico, por favor. No, en el amor. Una locura. Pero una locura que esa persona me hizo hacer, o una locura que yo hice por esa persona. Yo quiero saber. Ok, locura que tú harías por una gente que está en locura, o hiciste, o harías eso. Robert, pregúntale si él conoce varias. No, 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 no. No, no, así no. No, no. Anda, diablo. No le haga caso. Dígame. Pues sí. Sí. Una locura que tú harías en el amor, o qué has hecho. Mi mamá está viendo este programa ahora mismo. Sí, pero la doña que vaya al baño, que viene a la hora. Algo sano, algo sano. Dale, no lo pienses mucho. No le estamos hablando de lo que hay atramada. Que ella sabe qué. Que ella sabe qué, mole. Que lo que ella sabe, mole. No, ya, ya, ya. Ok. Sí. Cuando yo era muy chiquita. Cuando yo era chiquita. Ajá. A mí nunca me dejaron ir a un pijama party. Sí. Nunca. Entonces, ahora, con mi novio, yo me estoy desquitando con mi mamá. O sea, eso es toda la noche. Dije, mami, me voy a quedar dormido donde mi novio. Ya. Eso es una locura. Una locura, tú entiendes que es una locura. Claro, hay niveles y hay niveles de locura. Bueno, yo lo que... ¿Qué locura has hecho o harías en el amor? No, he hecho muchas locuras. Sí. Tengo que confesar. Pero, no, pero no de esas, no de esas. ¡Que lo diga! 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 ¡Que mal pensado! Yo estaba yendo por otro lado. Una locura fue que yo vivía en Los Ángeles y mi novio vivía en Miami y agarré un avión simplemente para verlo 24 horas y me regresé. ¡Que lo diga! 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 ¡Que lo diga recibo bien. Ahora, yo... Tú lo recibes bien. No, claro que sí, que yo lo recibo bien, pero yo todavía no me he atacado como armadique un muñeco, que para impresionar a... Está bien, pero tú... Y una que otra locurita dentro de cuatro paredes, que no la voy a decir aquí. Ok, eso. Pero, por ejemplo, a ti hay que montarte los números y todo, y todo el efecto, y los efectos especiales, el fuego artificial, y todo. Para aprender, para aprender. A ti no. Tú no lo haces eso. No, yo no. Tú no es la que está más buena. No soy la que está más buena, pero dime, rápido. Dime. O sea, el truco eres tú que lo tienes. Claro. No me busquen la boca. No, está bien, está bien. En algún momento te la encontraré, en algún momento te la encontraré. No, no, tú sabes que yo he cambiado mucho. Ok. No, no, eso está bien. No, yo he cambiado mucho. Yo, ahí todo, ya que ya he cambiado mucho. Maestro Aria, ¿qué locura usted ha hecho, varía en el amor? Una vez. Bien. Voy a bañarme a un río. ¿Qué? ¿Qué? Y fue una joven. Ajá. Donde teníamos afines. Sí. Y yo no sabía nadar. Pues para darle a demostrar a ella ese reto me tiré al agua y me tuve a la hogar y suelta a una caballera. Se estuvo a la hogar. Ay, Dios mío. Se estuvo a la hogar, maestro. Bueno, ¿qué locura has hecho, Varías, en el amor? Bueno, mira, hace dos años, yo tenía dos semanas de amores con una chica. Y recuerdo que a las dos semanas de amores decidimos hacer un viaje para Madrid. Pero tú tienes tres con... No, 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 así, no, así, no, no, así, no le di. No, 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 no. No le hagas eso. Déjame terminar. Ey, 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 ey. Déjame terminar. Si se complica con esa mujer... Hace dos años pasó eso. Si se complica con esa mujer, oye, oye. ¿Viste? Ya, una locurita, 20 días pa' Madrid. En 20 días, qué fértil es, chacho. En 20 días, qué fértil. Fuegazo, di una vez. Fuegazo seguido. ¿Qué locura has hecho, varías en el amor? Mira, Robert, a diferencia de las damas y los caballeros aquí, yo no voy a los ríos porque las aibas pican. Pero independientemente de todo, yo, por ejemplo, encima de la nevera, frito, frito, precioso, diferente, en una mate mango. No me digas, tú también lo has dicho. No sé, como que te brillaron los ojos. Vágame el favor, eh. Tú te imaginas, Robert, tengo una mate mango. Vágame el favor, vágame el favor. Miren ese cuadro del primer niño de la nación. Ey, 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 ey. Y el 81.42. Ok, ya, eso lo entendí yo. Ese ya no lo digo, yo no lo repito porque se complica. Dulcita. El postre, el postre. Póngale mi la pega también, eh. ¿Cómo? Esto es más fácil, más sencillo. ¿Cómo el hombre atraparía a una mujer? ¿Con poemas, chocolates, flores o dinero? Te faltó, te faltó. Eh, eh. ¿Qué? ¿Te faltó, qué? Te faltó un detalle. ¿Cuál? No. ¿Qué? Así, no. Bárbara, no va a seguir. No. Tiene que ser solamente esas opciones. No, bueno, esas opciones. Tú ves, tú ves. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, es verdad! Ustedes de una vez se van por lo malo, yo no entiendo. Repite la pregunta, repite la pregunta, dice. Yo te voy a decir una opción, Dulcita, porque tú me digas. ¿Cómo el hombre atraparía a una mujer? ¿Con poemas, chocolates, flores o dinero? O cinturas. No, si no, boli, como cinturas. Perdón. Tú dices, ¿para llevarla a bailar? Para llevarla a bailar, un hombre que baile bueno. Ahora, así, moviéndola acá. Tú ves. Ah, bueno. Yo te voy a hacer tus papeles a ti, oíste. Ok. Te voy a dominicanizar, mi amor. ¿Para qué tú lo haces, po? Ella, ella es extranjera. Sí, yo sé, pero ¿para qué tú le vas a hacer los papeles? Sus papeles, para que sea dominicano y no la bromen con la vaina de la sentencia. Yo te voy a hacer... Yo me caso contigo por los papeles. ¿Por los papeles? Sí. Sí. Chori. Bien, entonces... Ok, para mí... Sí, para ti. Pasar tiempo juntos, las experiencias que tengan, conocerse... Perdón, sígueme la Opea ahí, sígueme la Opea, porque... Ok. Bien, también. Sí, Bala, ¿con qué el hombre atraparía a una mujer? ¿Con poemas, chocolates, flores o dinero? Soy alérgica a los chocolates. Ajá. Las flores se mueren. Las flores se mueren. El dinero no me importa tanto, entonces yo creo que con poemas. Con poemas. Sí. Con poemas. Ven, las flores se mueren. ¿Qué complicó? No es chocolate y es alérgica. Me quemé, don tío. Me quemé, me quemé. Con poemas, dice ella. La bela del baile, lo que yo dije del baile. La bela del baile. Sabrina. ¿Con qué un hombre atrapa...? Yo lo sé, tú te estás riendo y yo no me he terminado. ¿Con qué un hombre te atrapa? Estamos en un día difícil, ¿eh? Es que esas opciones que tú tienes ahí, como que... No te caminas. No me caminas. A media flor. Sí, a la bela. ¿Con chocolate, flores, dinero? Tú no caminas con nada. No, eso a mí como que... No. Hay un detalle bonito, gracias. Ay, qué chupo. O sea, un poema. Eso no es para impresionarme. Un poema. O sea, te escribe un poema. La luna, que... Está peleando su tiempo. ¿Por qué? ¿Contigo? Sí. O sea, tú no coges el poema. No, que poema el diablo. Sí, pero no. ¿Qué poema el diablo es de ella? No, 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 no. Es que yo soy más llana. Sí, pero te amo con la profundidad de tu corazón. No, no, no. Nunca tan profundo. Nunca tan tan profundidad. No, no. Es eso de la boca para afuera. No, 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 no. Yo no ando atrás de eso. Pero tú te levantas temprano por la mañana para ir a un programa. Yo me levanto de madrugada. ¿De madrugada? Ya lo sabes. ¿Y atrás de qué? Trabajando porque tengo un muchacho de 13 años. Entonces. Que la yo tiene que mantener. Pero el dinero entonces es importante. Es importante en la vida, pero no es lo que me va a dar la felicidad para yo estar con un hombre exclusivamente porque tenga cuarto. Nunca, jamás. Tú no coges esa. Yo no cojo esa. O sea, a mí no me impresiona nada. Ni jipeta, ni carro, ni vaina, ni que te voy a dar, ni que te voy a... Eso a mí me sabe par de tres. Yo duermo tranquila todas las noches de mi vida. ¿Sí? Sí, yo duermo tranquila, feliz y tranquila. Porque no le debo nada a nadie. Bravo. Toma. Dime, Boli. Feliz, copien. Esas frases de ellas deberían ponerlas como sin fin en el canal. ¿Y por qué? Una promoción. ¿Por qué? Porque las mujeres entiendan. Que en el dinero no da la felicidad. Por eso no soy feliz. Ok, eso tiene madre. Eso tiene madre. Maestro Aria, ¿cómo se atrapa una mujer? ¿Con poemas, flores, chocolate o dinero? A las mujeres le gustan mucho los detalles. A las mujeres le gusta mucho que le quieran. A las mujeres le gusta mucho el dinero. Pero por último, la química entre los dos es lo más grande. ¡Aplausos para el maestro! Están dos cátedras aquí. Atiende, Boli. Atiende. Quedan dos cátedras que están. Boli, te buscan. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Te llaman? Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Deja el micrófono aquí. No, es que yo le agarro el micrófono a Javier. No, no, no. Él lo está agarrando. Yo lo puedo agarrar. Ya, lo puedo agarrar. ¿Cómo se atrapa una mujer? ¿Con poemas, flores, chocolate o dinero? Bueno, con dinero no, obviamente. A menos, ¿qué tipo de mujer? Yo diría... No, y si no hay, no podemos atraparla. Yo atraparía chicas con canciones. Con canciones. O sea, por ejemplo, ¿tú pudieras entonarme un trocito de una canción que a ti te guste mucho para tus compañeras, las chicas de la película? Y que atrape. Y que atrape. Ella no está enamorada de mí. Yo le pude improvisar algo. Ok, no, mire. En sí, mi amor. Mira, pero sería bueno... En sí, mi amor. Ella no está enamorada de mí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero no, algo más... Algo más fresita, maestra. Ayúdame ahí. Sí, más bonito. No te lleve de vos. Puede ser cuando te veo memeo de masa. Muy buena. Así no, mi rey. ¿Cómo le va a poner? No, pero no, pero mi amor. No, no, no. Así, no. No, no, no. Tú le das un tonito y él cae atrás. Ahí tú le cae atrás. Vamos a ver. Dame un acorde para ellos saber cuál es. Un acorde tú le das. Y él entra de una vez ahí. Y tus altistas son un lío para cantar. Nunca había visto a tantas chicas lindas. Está tirando la mía, Bárbaro. Cambio, maestro. Ahí hay tres. Como ellas tres, ¿cuál será más lindas para enamorarlas ahora? Tú me gustas pipí, tú me gustas pila, tú me gustas pipí, tú me gustas más. Tú me gustas más. ¿Y por qué tú te ríes? ¿Y por qué tú te ríes? Eso sí, ¿qué va a seguir? ¿Por qué tú te estás riendo? ¿Por qué, Sabrina? ¿Pero qué tienes? ¿Qué tú le encuentras a eso que te provoca tanta hilaridad? Y tú no has oído, oye a este, 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 este. Esa es insuperable. Oye a este, este, este. Esas son canciones no jodas. Ok. Ok, entonces. Es el que me da muchos ríos. Es inevitable que me ríes. Es inevitable. Tú me vas a saltar. Me vas a saltar. Voy yo a la vaina. Ok. Dios mío. Ok. ¿Cómo se atrapa a una mujer? ¿Con poemas, flores, chocolate o dinero? Definitivamente sacando de los programas, no. Porque el boli sacó a Pamela y a Kiara. No creo que sea una manera. No, así no lo diga. Pero bueno, muchas veces. ¿Tú quieres que yo diga quién no quería a Pamela aquí? ¿Tú quieres que yo diga quién era quien no quería a Pamela aquí? Dilo, dilo, dilo. Es que está en personaje, no puedo decir su nombre. Porque tú vas a decir una vaina. Él saca a Luis Manuel Aguiló y ahora llega aquí y, coño, saca a Pamela. No es justo. Está bien que Kiara, pero a Pamela. No, pero ¿cómo no diga así? No, porque uno viene. Pero uno está justo. No está bien, ¿eh? Ya, ok, ya. Ok. Ya, ok. Ya, ok. Javier, Javier, Javier. Ah, ok. Sí, sí. ¿Estás perdido? No, ok. Dime, dime. ¿Estás como nervioso? No, porque tú te veo. ¿Estás sudando, Roberto? No, que te veo como atacando. ¿Mandate abajo del aire? Es que veo atacando, no, porque las chicas tenían frío ahorita. Entonces, ¿cómo me atrapa un hombre? Vuelalo, vuelalo. Vuelalo, vuelalo. ¿Se oye bonito? Vuelalo, vuelalo. El hombre atrapa a una mujer embarazándola. De hecho, yo oía al borde y decía, por ejemplo, Denise, que anda con el jebo de ella. El tigre, pa, le embaraza y tú vas a ver, ya es de él. Ahora, con los cuartos, definitivamente. ¿Por qué? Definitivamente, porque podrá el tigre tener buenas canciones, como el... Este es un vivo ejemplo de lo que está sucediendo. Buenas canciones, pero si no tiene ni siquiera para pagar la leche del muchacho y los pampel. ¿Para dónde va? Se jode ahí mismo. Perdón, es que es una loca asmática. Me aprieto del pecho. Ok, no cabe duda. Ok, no cabe duda. Mire, le doy su beso. Cuidado. Le planto su beso. Ese lo es. No, pero después voy a responder usted, porque a mí me encantan esos hombres de ideas descabelladas como usted. Ok, ok. De verdad, usted me encanta. Usted tiene una vaina aquí. Usted habla muchas cosas que uno no entiende nada, pero uno siente que está hablando la razón. Estamos en las mismas condiciones. Ok, ok. ¡Qué pájaro, el maestro! ¡No, no, no! ¡Dios, estamos en las mismas condiciones! ¡No, no, no! ¡Lo saqué del closet! Ok. ¡Ay, Dios mío! Me dio la cordura. Eh... No la tuya. La locura más frecuente de las mujeres. ¿Cuáles son? Ok, las locuras más frecuentes de las mujeres. Rayacarro, Robertico. Mira, oye bien. Oye bien, oye bien. Oye bien. Ella le da un rayacarro y pone un nombre. Ponerle el nombre de... Tony San. Le rayan los carros y le ponen el nombre de... Por aquí pasó. Por aquí pasó. Por aquí pasó Florimán. Rayacarro. Ok. ¿Cuál es la locura, ma? Quererse casar con una persona solamente porque tiene dinero. Eso es una locura. Eso es una locura. ¡Ey, déjame una fanfarria! Las locuras más frecuentes de las mujeres, ¿cuáles son? Desde tu punto de vista. El querer cambiar un hombre. Siempre piensan que tienen el poder de cambiarlo. Si es así como novio, así va a ser como marido. Esa niña es perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué es perfecta? Esa es perfecta, perfecta, perfecta. ¿Para qué? Ahí te tiene un beso. Ahí te tiene un beso. Muchacha. Cuidado que el boli se enamora. Y tengo una gaveta vacía en mi casa con tu nombre. ¿Qué? ¿Qué? Eso conquista. Tú ve. Tú ve. Ahí es la locura más frecuente de las mujeres. Locura. Y que me parece ridículo y absurdo. Aquellas mujeres que salen a hacerle show a los hombres cuando saben que están con otros. Sí. Sí, para mí eso es ridículo. Ridículo. O sea, si tú descubres eso, tú no haces show. Para nada. Ni sale ni nada. Show. No te pregunto. Jamás. ¿Y qué tú haces entonces? Nada. Tú estás bien, mi amor. Y si te veo... Tú estás bien, papi. ¿Ah, sí? Tú estás bien porque te cuidas, nos vemos. Y ya. Sí. Y le recoge. Porque es que la que es bonita y bella soy yo. Yo no me voy a poner al nivel de ellos dos. Jamás. Y después. Jamás. Nunca en la vida. Y después, ¿qué tú haces entonces después? Sigo mi vida normal porque tú no es obligado. Se recoge y se va. Que ya, ya. Y se va. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Nunca show. Nunca show. Nunca show. Pero tú lloras. Pero tú lloras. Puedo llorar porque yo soy... Yo estoy viva. Ok. Sí. Yo respiro. O sea, por ejemplo, una pregunta aquí que la tiro al aire. El kilometraje en un hombre incide para que la mujer en un momento determinado por un tema de experiencia se decida a estar con él. No. No necesariamente. El kilometraje es suyo, maestro. No. Estaríamos todas enamoradas de él. Dígame. Yo soy una persona que tengo un kilometraje medio. ¿Medio? Sencillamente. Pero el caballaje es suyo. ¿Y el kilometraje es fundido? El caballaje es como tal. El caballaje de mi vehículo está explosivo. ¿Qué? ¡Qué! Sí. Sí. Pero con la patillita. Con la patillita. Con esteroide no, maestro. Con esteroide no. Por eso dije ahorita. Ajá. De la química es fundamental para la explosión. Pero con su aditivo para el motor. Aditivo para el motor. Que no hace... Boli, usted es el que menos debe hablar. Ok. Porque usted sabe que usted lo que tiene es un motorcito de DAS 1.200. ¡Ey! Ok. Véjate. Da mucha gente, véjate. Maestro. ¿Qué usted utiliza? Y perdón que me salga un poco del tema. Para limpiar el filtro. ¿Eh? Para mejorar. ¿Eh? Ay. El rendimiento. Eso está matando a los hombres por pipa. Ajá. ¿Usted no usa esos productos? No, yo no uso ningún producto porque yo uso buena calidad de aceite. Ok. Viene con todos los aditivos. Viene con todos los aditivos. Seguro que sí. Ok. Maestro, entonces. ¿Cuál es? El maestro usa Kendall. Échale Kendall y dale con confianza. Ay. Ay. Ok. Ok. De todas maneras, de todas maneras, ese es un buen aceite. Ok. Muy bien. Eh. Maestro. La locura más frecuente entre los hombres. Los hombres a veces se vuelven locos por una mujer. ¿Cuál entiende usted que es la locura más frecuente? La locura más frecuente del hombre es que la mujer vea su celular, vea lo que no debe y espere al hombre con un tremendo bate. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Es decir, veo su celular, llamada por pipa, y no dice nada. Cuando llega, le espera con un baño. Y punto. Maestro, ¿usted lo ha encontrado con alguna conversacioncita, con un teléfono o algo? Es cosita de descuido, ¿no? De descuido. El celular yo lo uso sencillamente para llamada. ¿Y ya? Más nada. Más nada. Ok. Maestro, voy a Candy Crush. Lo que pasa es que usted está chateando todo el tiempo. Maestro, voy a Candy Crush. Y por eso fue que usted lo votaron. Maestro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Y aparte de votarlo, y aparte de votarlo, por eso fue que lo metieron preso. Maestro. ¿Cuándo? Ese es Cristian Casablanca. En la película. ¡Ah! En la película. Ok. Yo pensé que se había confundido. ¿Pero quién fue que me votó? Yo soy un personaje, maestro. ¿A quién me ha votado? ¿A quién es que ha votado? Ok. No me puedo. No, que te sientes, mi rey. Que te sientes. Javier, la locura más frecuente entre los hombres, de tu punto de vista, ¿cuáles son? Bueno, cuando el hombre se pone maniáticamente celoso. Eso. Sí. Yo creo que eso. Eso es difícil. O a ser la socia de tu compañía. O a ser la socia de tu compañía, dice Boli. Es un baño. Ok. Vamos a ver aquí. Diva. ¿Cuál es la locura más frecuente entre los hombres? No, no. A mí me gusta de la mujer. A mí me encanta, porque yo la pregunta la manejo cuando me dé la cara. Ok. La locura más frecuente de una mujer es que le diga a todas sus amigas, llame a todo el mundo, vaya a la televisión y le diga, yo terminé con ese aqueroso. Yo no lo soporto. Y dos días después vuelva con el tipo. Saludo a Carmen. No, pero ¿por qué que tú caes siempre, Carmen? Porque ella, porque yo tengo vivencia con ella. No, pero que tú tienes, ella es tu jefa. Ella es mi jefa, pero es verdad, ella. Votó al poto, lo recogió. Votó al poto, lo recogió. Votó al poto. A la séptima fue la vencida. Ok, perdón muchachos. Ella lo votó. Entonces después... Siete veces, porque fue una vez. Ok, y al final, ¿qué fue lo que hizo? Lo recogió. Votó al poto, lo recogió. Y el mediatur. Nosotros ya estábamos viendo el juego de pelota. Oye, oye este chisme. Estábamos... Carmen Elena y yo viendo el juego del I6 en la casa de Carmen Elena. Y llama el poto, que ¿quién está ganando? ¿Qué? El poto. No. Nosotros viendo el juego y el poto llama a Carmen. Que ¿quién está ganando? Digo, Carmen está en un motel, ¿oíste? Porque hay moteles que no cogen un cable. No, 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 no. ¿Cómo diablos un ser humano? La final del I6 escogido. Bueno, lamento lo que ha pasado. Mira, la final del I6 escogido. Y que el poto no sepa, está en República Dominicana, bojita afuera. Y que él no sepa quién está ganando. Que tenga que llamar a Carmen. Digo, Carmen está en un motel. Pero la última vez, ella hizo qué? Tía, Carmen se le aguarda los ojos. Pero que ella hizo qué? Digo, ¿un media tour? ¿Un media tour? ¿Para qué? Carmen fue a todo el programa. Hasta Happy Team. Oye, eso es fuerte. Ahí está, ahí está. No, no, no. Ahí está Vivian. Ahí está Vivian. No, no, no. No, no, no. No, ya, ya. Sácalo, boli. Esas son gente de nosotros. Boli, llévatelo. Ahí está Vivian y chan. No, no, que me aruña la diva. No, 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 ya. Finalmente, Dulcita, defínenos aquí el concepto de locas y atrapadas. Ya para cerrar. Claro, verdad, vamos a hablar de la película un poco. Locas y atrapadas. Cinco mujeres en un ascensor que quedan atrapadas por casualidad de la vida. Y ahí dentro comienzan a hablar de quiénes son realmente. Cada una. Cada una. ¿Quién actúa mejor? Dulcita, cierra más la piel. Yo pierdo el control. No, así no, pero no le haga eso. Más cerrado que está. No, ya, ya, mi amor, ya. Ya, mi amor, mi vida, mirando para allá. Pero que yo... Pero ya, mi rey. ¿Qué tal este personaje? No está votando el personaje. No, pero por ese problema. Ok, va para allí, para allí. No entendí. Tranquilo. Yo pensaba que esto era de otra banda. No, no, ¿de otra banda? Yo soy de baña. Sí, ok. Entonces el concepto, el concepto... Ya, mi amor. El concepto de locas y atrapadas, entonces. La experiencia de participar en una película. No, 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 no. Me voy a contar bien. Ok, ya no hable más. Yo no le he dicho nada de esa brilla. No, nada. Yo no he callado. ¡Ey, ey! Inventa. Hermosa, mujer inteligente, rabiosa. Yo no he dicho nada. Ya, ya, ya. Entonces, ¿lo que hay atrapadas? La experiencia que tuve. La experiencia. Mi primer papel protagónico junto a cuatro mujeres maravillosas y un director increíble. Aprendí muchísimo tanto de las chicas como del director. Fue una experiencia inolvidable y creo que me va a abrir muchas puertas en el mundo del cine, que realmente eso es lo que yo quería desde siempre. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Define el concepto de lo que es atrapada desde tu punto de vista. Tu personaje y todo. Y tu WhatsApp, tu personaje. Así, no, así. ¿Cómo así? Perdón, pero ¿cómo así? Pero usted... No, pero así no. Así no. Repíteme la pregunta. No, pero así no. Defínenos, por favor. ¿Cómo era? Tu personaje. Di cómo te sentiste. Y WhatsApp se lo paso después. En los comerciales. Y dime tu WhatsApp. El WhatsApp en los comerciales. Ok. Dios bendiga. Ok, ¿lo que es atrapada? Bueno, yo creo que es una película que tiene comedia, tiene drama. Este, y trata de estas mujeres que se quedan encerradas en un elevador. ¿Y qué van a ser mujeres encerradas? Obviamente hablan de ellas, hablan de lo que es la vida, de lo que les pasa, ni todas tienen un secreto. Y en ese momento, pues como que se hacen amigas y cuentan sus secretos. Y yo creo que eso es con lo que se van a sentir identificadas. Sabrina, tu experiencia loca y atrapada. Maravillosa. 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 Trabajar con Alfonso fue... Un vacilón. Demasiado chulo. O sea, fue genial, nos reímos muchísimo. Hubo una química, hubo magia, hubo una complicidad entre nosotras cinco. O sea, que lo que la gente va a ver en pantalla a partir del 13 de febrero en todos los cines, se va a sentir muy identificado con cada cosa. ¿Veis una película ya? Yo vi algo, yo quiero esperar ya... ¿Quieres esperar ya mañana? Sí, quiero esperar la, 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 la premiera. Ok. Loca y atrapada, ¿tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue muy chula, de verdad, trabajar con Alfonso por primera vez bajo su dirección. Habíamos trabajado anteriormente en una película como actores juntos. Y nada, muy divertida mi participación junto a Vicky, que teníamos un buen tú en la película. Y ver a estas chicas y trabajar con un elenco tan, tan maravilloso, de verdad, que fue muy bueno. Bueno, la invitación, entonces, yo quiero que sea maestro, sí, sí. Una última cosa. Miren, usted dice que el boli tiene un motor 120i, ¿fue lo que usted dijo? ¿De Dazun? Sí, Dazun. Sin embargo, él ya levantó a la peruana, pero tú no ha levantado nada. A mí me levantaste nada más. Mire, mire, maestro. Vamos sinceramente. No, yo quisiera, no, para cerrar. De entrada, de entrada, ese hombre se sacó a un gay. Dígame, maestro. No, 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 no. Pero con usted, que yo le puedo a usted. Cuidado, si me tengo una galleta, maestro. Maestro, 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 te puedo ir a ese marido mío, suelta. No, 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 espérate, espérate. Quiero, maestro, antes de despedir, como tenemos damas aquí. Venga, siéntese aquí, maestro. A Deni, que venga. Deni, por favor, para completar el ciclo con las chicas. Mira, Robert, te quiero hacer este regalo para pagar la cuña del libro. Ese fue el libro que escribió José Manuel, está dedicado y todo, ¿eh? Así que, ese es el libro que se llama Es Hora de Actuar. No lo lea entero, Robertico, que tú no tienes tiempo, pero por lo menos ojea el índice y chequea cosas que te llamen la atención, ¿de acuerdo? Ok, ok. Aquí, con el permiso de Sabrina. Entonces, aquí está Deni. ¿Qué te atrapa de un hombre? Ay, eso. ¿Qué te atrapa? Ay, tío, yo pensé que me iba a librar. ¿Qué te atrapa de un hombre? De primera instancia, los ojos y la sonrisa. Eso te atrapa. Eso me atrapa rápido. Ok, y qué locura tú. Ay, él está sonriente, bien. Ay, ya te he hecho. Sí, está contento, ¿eh? Ojalá es larga vida. Con todo su diente, así sí. Sí, larga vida en pareja para ustedes. Y entonces, ¿qué locura haría su acecho? Que pueda compartirla con nosotros, enamorada. Ay, no sé si la puedo compartir. Pero eso es candela. Pero eso es fuego. Maestro, yo quiero aprovechar que están las cuatro aquí, para que usted dé una exhortación al público a que vea su película el próximo jueves, se llama Loca y Atrapada, y un pensamiento bonito. Inspirado en esas cuatro mujeres. Sí, 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 sí. Y un pensamiento bonito y elegante, para que quede el segmento en un ambiente romántico y elegante como es usted. Haga una poesía. Le recomiendo el follón de Yamazá. No, sí, no. Sí, ya, 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 ya. Atención a las chicas. Bien. Maestro Arias se dirige a ustedes. Elogiar a una mujer, o a muchas mujeres, es un privilegio de un hombre. Y yo, representando a ella, a una mujer, desde aquí, le deseo mucho augurio a la señorita, a la señorita. No, a la señorita. Perdón, ¿cómo señorita? ¿Cómo señorita? Ella, señorita. Todas las mujeres son señoritas. Todas son señoritas, las señoritas. Y ya yo he dicho, ¿por qué? Hasta consuelo de pradere, señorita. Bueno, hay una cosa muy importante. Nancy Álvarez, señorita. Ok, ok, ok. Usted ya no es señorita. No, no, pero sigue, sigue. Espérate, va tan bonito. No, no la vaya a la idea. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, que la señorita Chedi, esa que la... ¿La señorita Chedi? Chedi. Y esa más que mucha es señorita, porque tengo casi 15 años conociéndole, y ha tenido una vida pulcra. Y yo, desde aquí, le doy mis augurios, porque llegó el momento de ella despegar. Sí, pero con ella, entonces, y ella, entonces, ahora, ella, ellas, se van a sentir bien cuando yo hable de la señorita Che. Ok, ok. Señorita, este es su año, y a ustedes, al mismo tiempo, les deseo lo mejor, para que esta película sea aquella donde diga que ustedes pueden. Muchas gracias. Ok, ok, entonces, ahora, despedimos, despedimos el cemento. Ok, despedimos ahora, entonces. Antes de irnos, Boli, antes de irnos. Y ya, anota tu teléfono, que nadie se le cuente. Boli, Boli, algo romántico para irnos. Algo romántico para irnos. Romántico. Tú me gusta pipí, tú me gusta pila, tú me gusta pipí, tú me gustas más. Tú me gusta más, tú me gusta pipí, tú me gusta pila, tú me gusta pipí, tú me gusta más. Oye, mientras tu novio juega Candy Crush Yo lo doy con tos Ok, gracias a ustedes desde el jueves Lo que hay atrapar a la publicidad El que más se ve y se disfruta Por TELESISTEMA 11 Más Roberto, siga con nosotros